Bienvenidos al tercer tutorial de Lumion. En este tutorial nos vamos a centrar en los materiales. Esta es la casa que hemos cargado previamente desde SketchUp o desde nuestro programa de modelado. Tiene algunos materiales que hemos asignado previamente en SketchUp. Podemos actualizarlos con propiedades adicionales o podemos cambiarlos por materiales de Lumion. Para ello vamos a desplazarnos a otra parte de la casa donde le da el sol a los materiales, por lo que los podemos ver mejor. Voy a mostrar de nuevo el teclado. Como vimos en el capítulo 1, podemos movernos por la escena de formas diferentes. Una de ellas es mover el centro punto de vista en una dirección. Presiona la tecla O, presiona el botón derecho del ratón y nos movemos en círculo alrededor de este punto. Puedes hacer scroll. Puedes moverte a la izquierda, derecha, delante, detrás, arriba y abajo con las teclas Q, W, E, S, D. Scroll hacia adelante o hacia detrás. Rota el punto de vista otra vez. Scroll. Hay otra manera de hacer movimientos más precisos. Se trata de pulsar la rueda de scroll del centro del ratón y mientras está pulsado, mueve el ratón hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo. Es una forma muy buena de acercarse a una superficie en concreto. Vamos a mirar al metal de la superficie. Para cambiar o aplicar materiales, haz clic en la pestaña que está abajo, a la izquierda de la interfaz. Ahora podemos hacer clic en cada superficie en la que haya un material asignado desde tu programa de modelado. Si haces clic en el material, aparece una pestaña con las propiedades del material. El material importado está tal como lo asignaste en tu programa de modelado. Puedes importar este material en Lumion haciendo clic en Estándar. La textura se ha importado. Y hay algunas propiedades que están disponibles. Algunas propiedades están preconfiguradas a 1. Por ejemplo, el deslizador Difusión está en 1, cuando probablemente debería estar en 0. Puedes ajustar el deslizador a la izquierda del todo. La reflectividad es un indicador sobre cuánta luz de inflexión se refleja en la superficie. También podemos rebajar este valor. El tercero es el relieve. Ahora mismo el deslizador no hace nada, ya que esta textura no tiene un Normal Map. Podemos crear un Normal Map haciendo clic en el botón Crear Normal Map. Puedes ver que aparecen realces y con el deslizador Relieve podemos aumentar esa cantidad de realces. Por defecto, la escala está establecida en 0, lo que quiere decir que la alineación de la textura en Lumion es la misma que la que asignaste en el programa de modelado. Pero la puedes cambiar aquí. Una vez la cambies, las propiedades y deslizadores aparecerán en la parte de abajo. Por ejemplo, desplazar X. Puedes cambiar la dirección de la coordenada X. Desplazar Y, dirección vertical. Desplazar Z, en la dirección Z. O puedes cambiar la orientación. Dirección. Inclinación. Orilla. Vamos a establecer todo a 0. Transparencia. Permeabilidad de la luz. Que es una propiedad relativa a la absorción de luz o transparencia donde puedes hacer el material más o menos transparente. La ventana de configuración te permite establecer otras propiedades. Algunas tienen que ver con color e iluminación. La emisividad, por ejemplo, permite que la superficie emita luz. Esto es útil para luces de neón o pantallas de televisión, por ejemplo. Saturación. Saturación. Es decir, cantidad de color. Vamos a dejarlo a 1. Especular. Y reducción del parpadeo. Veremos esto en otros tutoriales. La textura alfa también la veremos en otro tutorial. La función desgaste te permite envejecer los materiales. Puedes ajustarlo con el deslizador. Puedes ver cómo aparece un poco de musgo verde en el material. Hay diferentes tipos de envejecimiento en función del material. Esto era piedra. Pero podemos seleccionar hierro y la apariencia será un poco diferente. La última opción de la sección desgaste son los bordes. Con este deslizador puedes redondear los bordes de la superficie que hayas seleccionado. Lo último es el follaje, donde puedes hacer que crezca follaje en la superficie. Dispones de algunas propiedades para configurarlo, como el tamaño de las hojas, el tipo, deslizar patrón de dispersión y nivel de suelo. Algunos de estos deslizadores son muy sensibles. En ese caso, puedes pulsar la tecla Shift para conseguir un movimiento más preciso. Estas tres líneas abren un menú. Aquí puedes copiar y pegar la configuración de los materiales en otra superficie. Para aceptar la configuración del material, pulsa el botón Guardar cambios situado abajo a la derecha. Si no te gusta la configuración, los puedes cancelar. Aparte de importar el material desde tu programa de modelado, también puedes utilizar los materiales de Lumion. Haz clic en el botón Ir a la biblioteca de materiales, donde verás diferentes pestañas. Naturaleza, interior, exterior y personalizado. Ve a Exterior. Selecciona Metal y aparecerán diferentes materiales del tipo metal. De esta forma, puedes experimentar para ver el metal que más te gusta de la biblioteca de materiales. Haz doble clic en él y aparece la misma ventana que te permite cambiar las propiedades. Si piensas que tiene demasiado brillo, puedes ajustarlo para que haya menos. O la reflectividad, el relieve. Puede que te hayas dado cuenta de que no se ha cambiado esta sección en particular, sino también partes del modelo han cambiado cuando hemos hecho estos ajustes de materiales. Esto es así porque hemos utilizado el mismo material en diferentes superficies en el programa de modelado. Si esta no era la intención y quieres tener propiedades específicas para cada una de las superficies, tienes que aplicar un material específico a cada superficie. En Lumion no es posible cambiarlo. Vamos a ver ahora este vidrio. El vidrio es un tipo de material muy especial, con propiedades diferentes a las de los materiales normales. Si haces clic en el material, verás una ventana que es diferente. Hay muchas propiedades que puedes ajustar en el vidrio, pero también hay muchos tipos de vidrios que puedes elegir, por lo que puede que no te haga falta cambiarlas. Si aún así quieres cambiar las propiedades, haz clic en el material y la ventana aparece de nuevo. También puedes cambiar los colores RGB o la oscuridad del vidrio. Puedes utilizar tu propia textura. Por ejemplo, una textura de ladrillos que te ha facilitado tu proveedor. Ve al editor de materiales, haz clic en la superficie en la que vas a aplicar la textura de ladrillos y haz clic en ella. Primero utiliza los ladrillos que hay disponibles en la biblioteca de Lumion. Haz clic de nuevo para editar las propiedades. Ahora podemos elegir otro color map. Haz clic en él. Ve a tu archivo. Espera unos segundos. Y ahora tu propia textura está aplicada en la superficie. El normal map también se ha creado automáticamente. Acércate para verlo de cerca. El deslizador Difusión está establecido en uno, por lo que lo puedes reducir. Aumenta el relieve. De esta forma, puedes tener tu propio material. Puedes guardarlo en una carpeta, ladrillos, y utilizarlo en otros proyectos u otras superficies más adelante. Siempre puedes volver al material original. Haz clic en él. Ve a la biblioteca de materiales, ve a Personalizar, a Materiales importados, y vuelves a tener el material tal como estaba en tu programa de modelado. Hay algunos materiales adicionales que veremos en otros tutoriales. Cambiar todos tus materiales en Materiales de Lumion y configurar las propiedades de Lumion mejorará la calidad de los renders que hagas con tu modelo. Aquí termina el tutorial de Lumion número 3 sobre materiales. En el próximo tutorial, crearemos más contexto alrededor de tu diseño en tu proyecto. Música Música